Muy buenas, que trito del señor. Bueno gente, estamos acá con un nuevo video para el canal. En esta ocasión será una especie de compilación de los reviews que he hecho de la serie de estos giros. Tengo dos videos que uno solo en mi canal principal y otro al secundario. Y tengo uno que me la han eliminado, así que lo voy a contar todo en un solo video. No hay que ser demasiado largo, pero no me importa. Ponerle que es una especie de, más o menos como había una vez un Deadpool en esa película, que es claramente la versión de Deadpool 2, pero PG-13, solo que incluye nuevas escenas. Y bueno, este video es más o menos lo mismo. Así que bueno, espero que disfruten el video y eso es todo, soy José Últime. ¡Vamos! Bueno, la serie empieza con Rubio jugando a un gameplay como cualquier de las suyas. En la puerta de su casa le dejó una caja que tiene consignas ORV, que aparentemente es un casco de realidad virtual moderno en el que se lo pone y parece que entra al mundo de los juegos. Así que Rubio está acompañado de su amigo Mangel. Se conecta al casco y entra en una especie de mundo virtual. Ingresa el primero, que es este. Cuando entró en el mundo medieval, Rubio tiene dos armas, un resalete y también una espada que avanzando los episodios cambia de forma. Primero una espada de madera, una espada de hueso, una red, un ramo de flores, un martillo de Thor. Mangel no soporta hasta viendo a Rubio sal y él con su computadora y también el hacker intenta meterse al mundo virtual. Va a hacer lo mismo que Rubio es ponerle y bueno, logra entrar. Pero como Kenny son parles, en momentos él es el chiste recurrente de esta serie. Bueno, Rubio disfruta el mundo virtual, pero justo se choca con este tipo de una armadura gigante y bueno, le pega a las trompas a Rubio. Lo curioso es que él acaba de recibir un putazo de aumenta el nivel del personaje. El grandote va a matar a Rubio, pero aparece una piba encapuchada para salvar a Rubio. Esta sacuda a una piba, una piba perroja con ropa muy corta y que tiene poder de lanzar, de crear armas de luz y tirar flechas como Hawkeye. La cual Rubio queda tontamente enamorada de esto. Y estos dos van a una fuente a hablar sobre la función de la ORV y al parecer hay un tipo malvado que había hackeado los lentes esos para que los jugadores no puedan salir del juego más. Así que Rubio tiene que avanzar en todos los niveles para llegar a su bahía que es la esfera o puede enfrentarse con él. Llamando a los villanos, el villano principal de esta serie es Trollmas. Un tipo que está re enojado por Rubio si era todo posible para humillarlo o derrotarlo o algo así. Pues está su asistente que es este gato, este gato rojo y esta chica verde que tiene poder de demonio al parecer por su nombre y la habilidad de cambiar de forma. Y fácilmente a huele de fuego y se intenta transportar. Trollmas manda a ella y a dos hicales más para atrapar a Sakura y a Rubio. Uno de los acercuaces es el tipo que es el tipo grandote que no sé por qué me recuerdo a Bane, Nuevo y Rubio. Esta chica es el gato americano. Rubio se aprieta este botón y aparece un amigo nuevo, un asistente holográfico llamado Gato. Me parece que es una guía para que avance el juego más o menos. No tiene armas, ellos escuten por hacer el tutorial del juego o no, pero de pronto aparecen los dos hicales de Trollmas. Sakura se defiende con sus armas de luz, pero los dos tipos la derrotan a ella y se lleva. Rubio no puede hacer nada con su neta espada de madera, así que se le llevan a Sakura y Rubio apenas conocerla. Pero bueno, se va a decidir a avanzar en distintos niveles para llegar hacia ella. Es una trama ya muy osada. Rubio se avanza de mundo a mundo y justo llega a un mundo donde no hay casi nadie. Son todos hechos mierda y los humanos de este mundo son zombies. Comienza a rodear a Rubio y al gato lo rodean a los dos, pero una figura misteriosa lo ayuda. Después se lo ve a esta figura misteriosa y es una chica zombie que al parecer es una fan, una chica muy fan de Rubio, que está hasta la mano, se enamora de él. Se une a Rubio para ir hasta Sakura y para llegar hasta ahí, juntar a pasar por ese atajo que es un bosque tenebroso. Donde habita un tipo muy parecido a Slenderman. Y también hay un monstruo con tentáculos que parece ser la mascota de Slenderman. Él nomás le pide disculpas a sus amigos por haber asustado y también por que se comía manja. Rubio hizo un video de la primera vez y le pone ayuda a salir del bosque tenebroso, lo cual él acepta y bueno, se hacen amigos ya. Localizan a Sakura que estaba ahí tirada, pero después se activa como un campo de fuerza si lo llevas hacia otro mundo. Lo cual esta fue una excusa para que Rubio se mide frente a frente con el villano. Los amigos deciden ayudarlo para ayudar a Rubio para seguir avanzando más niveles, así que bueno, ahí se va. Pero además parece que tortura a Sakura enfrentándose con varios villanos para el detenimiento de él, más o menos. Pero siempre es el mismo villano, es este tipo de armadura que se presentaba antes. Rubio y sus amigos llegaron a un mundo de juego parecido a Donkey Kong. Con el martillo de Thor lo va a hacer explotar todos los barriles, pero esos barriles tenían un gran impacto y bueno, en lugar de Donkey Kong se cae toda la misma. Llegando a un mundo de Minecraft, bueno, es el mundo de Minecraft a Rubio parece que le da demasiada gana de reinar. Y bueno, el martillo ese trata de construir su baño, pero se pone el feliz tipo Medo, lo justo es derribado el baño. Por estos pequeños mini Minecraft, que con su Minecraft tanque hacen daño a los tipos. Es para detener a estos bichitos rubios con los bloques de Minecraft, hace una figura parecida a una especie de veganabo. El veganabo este le destruye el tanque Pinto Minecraft, pero se vuelve incontrolable y destruye todo el mundo Minecraft. Rubio dice a su perra que no lo destruye a todo, le destruye a todo y que puede ser más y se va. Si, a estas alturas ni se sabe a qué público está dirigido ya esto, ya que hay cosas infantiles, pero también hay cosas muy bizarro. Y bueno, Almear ya sube su puntuación y ya es suficiente para que avance a otro nivel. Y ese mundo tiene una figura de cupcake y bueno, logra entrar. Y bueno, ese mundo que tenía el icono de cupcake era un mundo rosa que está liderado por este caballo y esta Barbie medio psicópata. Que en este mundo no puede hacer nada más que tomar té y comer torta o algo así. El jugador rubio se pone re loco, destruye la mesa, pero después la voy a arreglar. No sabe qué hacer en este mundo, da vueltas y vueltas. Luego hay más jugadores que unos están muy locos por tomar té y hay uno que ya está muerto. El rato le dice a la Barbie loca esta que si hay una forma de salir de ese nivel, donde de la única forma es hacer un concurso o algo así. Por lo así va a subir las tres estrellas estas y así va a salir el nivel. Luego participa menos el Enderman que no se quiere ir porque a ese mundo le gusta mucho. La prueba de pastel le sale mal, la prueba de vestimenta también le sale mal. Y van a perder, pero el rubio le dice que estos son demasiado machistas para hacer una referencia a su video. Con la más otra competencia que es un concurso de baile y música. ¿De qué van a cantar? Limón 4K. Logra subir dos y tres y media, pero lo malo lo interrumpe para también poder seguir subiendo a tres días así para que pierren ya los educes. La deportó y se queda atrapado en ese mundo aburrido. Y van a sacudar, logra liberarse de ese gron haciéndole cosquillas, ¿no? Y así es fácil. Parece que el artefacto que usa Thor más para controlar a todos los gamers le hacen dañar la cabeza o algo así. Y van a sacudar, está transportado a otro mundo donde estaba este viejo que le ayudara a padecer. Y van a ir al mundo Barbie y Rubios. Y los amigos están recansados, pero Slade de último momento decide ayudarlos. Y así de fácil, Rubio sube el nivel. Se va de giro a otro mundo, pero la Barbie loca lo sigue. Los pibes terminan en un mundo parecido al Max Max. Están corriendo en auto por su vida y la persigue la rubia extra. Y también dos mutantes más, antidad con homicida a la mierda de la auto. Lo cual parece que es una especie de carrera ya que Rubio logra ganar y sube el nivel. Y Rubio y sus amigos se van a otro mundo que es el de mundos mascotas. Así que hay que cazar a uno para enfrentarse con otro que tiene otro equipo más o menos. Así conseguir puntos y todo eso. Y bueno, aquí va a ser los villanos de turno. Este señor gordo que escupe mucho y esta señora acaba. Ya había entregado a un dragón que su habilidad es ese más grande, más grande y más gordo. Y como Rubio y sus amigos no pueden capturar a un dragoncito esto. Rubio convoca a sus amigos Slenderman para enfrentarse con él. Slenderman lo derrota con... Lo estando de lo honesto pero juntas a veces este viejo diciendo que... Eso obviamente es trampa. De igual forma le dio una especie de recompensa. Un easter egg. Y que el easter egg consta en darle más poder al gato. Así para poder localizar a la piba esta de Sakura. No hay atajos del mundo de Dragonmon y del mundo donde está atrapada Sakura. Es este túnel que tiene forma de ano. Pero igual lograron llegar hasta la piba esta. La cuenta de la pelea ya está muy débil. Pero vuelven los dos sicarios del primer capítulo que es la formicana y Vayne. Y se enfrenta a ellos contra Rubio y sus amigos en el segundo enfrentamiento. El otro más tenía guardado a favor de este del primer capítulo. Lo conectó a una máquina para se aumentar su poder. Vayne se enfrenta con Rubio y parece en el impacto en medio de la pelea. Al romper esa roca aparece una moneda forma de espada. Lo cual toma a Rubio y su padre ha tirado una nueva forma. Sakura con la afroamericana. Pero la afroamericana a veces sufre un daño mental. Y también la otra Sakura. Por culpa del artefacto virus ese de Trormax. Y aparecen muchos de estos armadurones. Lo cual puede apagar a la tierra y lograr tomar algunos. Y también Slenderman ayuda invocando a su amigo al pulpo monstruoso gigante. Luego lo vas a Slenderman de un robot que está por ahí. Lo tío a la mierda. Y ahí subió 100 puntos. Y así ya va a enfrentarse a él a Trormax. Rubio vas a Trormax pero Trormax te dio un as bajo la manga. Quieres a alguien que confiaba a Rubio. Sakura lo deja desmayado a Rubio y lo mete a la esfera en lugar de Trormax. Lo cual es llamar a todos los jugadores e intereses especiales del juego. Así de que Rubio no es un gamer y es un farsante. Es solo la motivación del villano. Trormax quiere acabar con Rubio lo cual significaría si muere ahí. Su mente queda en forma de vegetal en el mundo real. Bueno pues Sakura último momento libera a Rubio. Rubio de un putazo derroto a Trormax. Lo cual pasa que Sakura creo que fue obra del viejo que le dijo antes. Para que Sakura se una primero con Trormax para traicionar a Rubio. Y así metes a Rubio en la huella del villano así para con su espada ultra poderosa de adoptar a destruir al virus ese que controla las mentes de los gamers. No puede porque está protegido por un campo de fuerza electromagnético. Y tendrá que subir otros niveles, otros montajes más para así destruirlo. Pero Rubio haciendo un discurso de tres palabras subió al nivel y bueno con llevó la espada al artefacto este y se destruyó. Rubio se amenaza al villano pero el villano luego va a escaparse. También son míos el gato ese. Y bueno hablo a gamers son libres de desconectarse y subió. Hay más que llegó para jugar pero ya muy tarde. Pero Trormax tiene otro as bajo la manga. Durante todos los episodios tenía guardado en el sótano una especie de organismo que con el ADN de Rubio. Es que cuando Rubio se avanzaba a cada nivel también avanzaba el clon este que es un clon de Rubio. Y lo llamó Uzz que la única forma que es su única forma de hablar es decir vaya a veces Uzz. Bueno la verdad que tiene la misma cara de Rubio si es básicamente él. De forma malvada. En el capítulo 7 después de derrotar fácilmente a Trormax Rubio si su crush se acuda a estar en un parque a punto de desarse pero era todo un sueño de Rubio. Lo cual se va corriendo al bosque a buscarle corre corre y bueno ahí lo encuentra. No es una pida menor de edad ni un pedófilo mucho menos. La chica que se dio a comunicado al trazo horta lucía exactamente iguales. En medio de salud aparece Mangel. Después Sada se llama la pida dice que también había invitado a su vida porque ella le va a contar algo que tiene relacionado con el creador de los lentes de realidad virtual. Y Rubio trata de imaginarse como se da a Zumbidera en la vida ahora. Esto es una clara calco copia y pega del cómic que pasa más o menos lo mismo. De repente aparece Zumbidera que convenientemente luce igual que su ahora. Convenientemente tenía la misma edad, la misma cara, el mismo cuerpo para disfrazarse y hacer cosplay esos personajes jugables en el juego. Y se niega a revelar su identidad a sus amigos porque le gusta lucir como zumbi aparentemente. Por una pedaza de esas dos chicas por Rubio pero no voy a meter esa brudez. La Sakura está aparte de ese gamer también tiene una empresa en el juego y también tiene un empleado que no sé qué. Que al parecer está metido en el juego. Tan re metido en el juego que ataca a los pibes disfrazados de cartón y revelándose que es al villano del juego que se llama a sí mismo. Escuchen esto. Después de tener a este con cerveza y una patada de los huevos. Trata de hackear lo que se puede hackear pero los datos se han borrado sospechosamente. Que fue el gordito está bajada para el viejo encapuchado. Mientras tanto, ¿se acuerdan del clon que había creado Trollmas? Bueno, el clon ese aparece por todos lados en todos los mundos donde ha ido Rubio a asustar a todos los jugadores. Pero aparece Trollmas y lo hace como que lo entiende o algo así. Pero en realidad Trollmas lo cesaba al clon este para hacer quedar mal a Rubio como si fuera un villano y Trollmas y él mismo como un nerd. Y bueno, todos los healers si los cree. Pero el clon este no lo besa mucho a Trollmas. Nunca le hace a caso su amo y pues el clon se revela y se vuelve malo y afecta a su amigo el gato. Que también a base se une al clon de Rubio. Y mientras tanto, Slender el gato estaba leyendo tranquilo y tomando Trollmas, pero justo estaba escuchando el discoteo entre el clon de Rubio y Trollmas. Y ellos llaman a Rubio y bueno, Rubio recibe la llamada y va hacia allá. Y se encuentra Rubio con su clon y bueno, se envía. Y ahí pasamos al capítulo 8. Bueno, Rubio y sus amigos volvieron a entrar al mundo de los juegos y se encontró con otro Rubio, que es el clon suyo. Ya en el capítulo 8 ya vemos que este pregunta a su clon quién es y este no le puede decir nada, solo dice su nombre. Respóndeme. Ust. Ust? ¿Ese es tu nombre? Al fin. Vale, ¿qué quieres decir? O sea, Ust es tu nombre o no sabes decir otra cosa. Yo soy Gru. Que no puede hablar ni comunicarse, solo decir su nombre varias veces. Rubio trata de convencer a su compañero de que no puede, que es él no puede ser malo, así que trata de hablar y hacer entender. De que en tu corazón late la bondad. Pero no funciona para nada y comienza una pelea que no es tan tosca ni aburrida como las anteriores. Rubio busca derrotar a Anteus, pero de repente. Rubio le corta el ojo al clon suyo, pero también hace cortar el ojo suyo, ya que aparentemente el avatar de Rubio y su clon tienen el mismo código o algo así. Y si uno se lastima, también se lastima al otro. Así que eso es una desventaja para los seres. Por otro lado, Tormas trata de escaparse de su nave esa, pero ya no tiene con suyo su gato, ya que ha infectado. Y trata de llamar a sus compañeros y le contesta la llamada a la chica verde que está re enojada con Tormas por haber tirado a Tacho Basura y haberlo cambiado por otro. Tormas dice que lo siente y se cae a llorar y la otra aparece delante suyo y dice que quiere que haga. Tormas dice que se va y que ella se queda a espiar, pero ella se rehúsa. Ya sobre esa subamos y ella va a proteger la esfera esa y él se queda a espiar. Tormas no tiene otro, acepta, pero no es muy bueno en ese tema de espiar, ya que lo encuentra rápidamente. Bueno, parece que va a continuar la pared ante la espada de Rubio y Sibus, pero en medio aparece Mangel. Ah, claro, no hable de mágica. No ha dejado de entrar porque no había otro casco de la virtual y él se fabrica suyo con unos cables y cualquier cosa que está ativa. Ella se entró en el mundo del juego, pero al toque ya es tocado por Us, que lo convierte en un bicho furby. No, 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 esto no está pasando, esto no está pasando. Vale, 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 vale. Y él y Us se van. Después todos los pibes junto a Tormas están en el refugio, este que llaman el lobby, no sé. Ya saben los pibes que él ya había creado el clon este y que justamente fue de control, así que Rubio le dice a Tormas por qué le voy a tanto. Y Tormas está por decir, pero ocurrió una alerta y todos los pibes se van, menos Tormas y Slend. Los pibes cayeron en el mundo de la parodia Pokémon y con el gato lo salvó a una burbuja y después ya se encuentra con el profesor Brazas. Profesor Lata se llama México y va casi llamado el profesor Molesto o en Chapello. Una profesora en Chapello dice a Rubio que el clon suyo ahí va de todos los mundos, va repitiendo lo mismo que hace Rubio yendo del mundo de Minecraft. Desde el mundo de Minecraft ya convirtió a todos los Minecraft en furby y parece que va lo mismo yendo al mundo de Barbie, también al mundo del Pokémon y el mundo de Metal que seguimos en el capítulo 6. Bueno, trata de explicarle que el clon este está hecho con el mismo ADN que el de Rubio, si se mueve uno también con el otro. Y Rubio lo que trata de hacer es juntar a todos los jugadores que han sobrevivido a ver si juega una especie de resistencia Avengers para poder derrotar a usted. Pero el gato dice que no puede porque todo lo confunde, todo lo confunde a Usk o Rubio. Hay que reforjar la Golden Blade y así destruir los limitadores, así alcanzarás tu verdadero potencial. Le dice el profesor en Chapello que la espada, la Golden Blade, la tiene que llevar a tal lugar que está escondida en no sé dónde, esto que tendrá que reforzar su espada y hacer una nueva. El profesor le envía por la mente las coordenadas para encontrar el lugar donde está el mapa al gato, el gato de Rubio. Y bueno, ya van al lugar secreto, al refugio, al lobby. Y ahí saldró más que va a solucionar todo el problema que ha hecho él y que van a trabajar juntos así. Pero a Tromas no le da la mano, pero sí va a trabajar juntos así que. Después se dirigen a otro mundo que es el mundo pirata. Y los pibes van a ese mundo y se visten cosplayers, van a todos de piratas y consiguen un barco no sé dónde. Y se van a embarcar al lugar donde está el capitán legal. Que es como un Jaspado Rubio, ese es el más capo de los siete mares. Está escondido en la fortaleza y bueno, hay que hay que tener mapa a este tipo. Y los pibes van a asillar. Y acá en el medio, mientras navega, había una especie de cosa como una nieve roja. Y se empiezan a desmayar y después los pibes vuelan, pero habían perdido toda la memoria. Y menos Tromas, que su máscara la han protegido al parecer. Y lo tienen atado ahí abajo al barco en un bote. Y los pibes ya han olvidado de quiénes son. Y cantaron una soportable canción. Y obviamente cambiamos su nombre. Tromas le sigue al juego a Rubio's Capitán y le dice que vaya a tal lugar que va a encontrar un tesoro. Y bueno, lo hacen caso. Y se dicen a esa isla donde va a encontrar el tesoro. Pero Tromas siendo otro lado por Rubio's. Y Tromas va primero de todos a pasar todas las trampas. Y obviamente terminó lastimado. Pero no, la verdad es que Tromas ya no queda tan lastimado. Porque ya parece la nada el Capitán este y le reto a Rubio's a un duelo. Y se le da un duelo a espadas totalmente aburrido. Pero dice que puede ser una tregua. Y bueno, de que el Capitán este le da la fortaleza a cambio del barco de Rubio's. Lo cual acepta. Y también porque este tipo creo que extraña el mar y la aventura, yo que sé. Echa de menos el mar. Sabes bien de lo que te estoy hablando. ¿No es así? Me gusta el mar. También le pido una cosa más. Que uno de la tripulación de Rubio's pasa una noche con él. Que el cual no es ni Sakura, ni Grum, ni Zombiella que se ofreció. Dice al Capitán a Tromas de que bueno, que el Tromas parece que lo había abandonado en ese lugar. Es de lo que le perdona y dice que disfrute la noche. Así que bueno, ya después los pibes ya terminan en una balsa en medio de la nada. Pero al salir de la niebla roja ya recuperaron sus memorias. Así Tromas ya le dio el mapa y quedó totalmente golpeado a Dolores. Ya ni quiere mencionar a los pibes de nada de ese tema. Al Capitán este se va llorando, no sé por qué. Y bueno, ya los pibes se van. Los pibes se van de ese mundo y van diciéndose de vuelta al refugio. Y bueno, ya ahí ven que ese mapa también es un mapa mágico. Que presiona solo cuatro teclas y ya se activa el lugar escondido ese. Y bueno, los pibes van al lugar escondido. Pedo. Otra vez el Lender del gato están al pedo en el capítulo. Y se termina como derritiéndolo así. Y bueno, Sakuda se le lleva el Lender del gato a refugio así curados con un secador de pelo gigante. Y bueno, ya le paró Sakuda vuelve al lugar ese. Y bueno, en ese mundo desconocido está una estatua de Isla de Pascua que está en medio de la entrada. Y si cruzate dispara, haciéndote mierda. Y bueno, trata de empujar las estatuas esas. Pero Troma llama por Sky a su amiga, la chica verde. Y le da un artefacto mágico con forma de gato. Que hace que después de un rato ya lo va a usar. Y lo convierte a Rubios en una chica parecida a Hasson y Miku. Bueno, Rubio mujer le saca el collado a Troma. Y a Troma le cambia de género. Pero después también la transforma en un gusano, en un godila y en un Minions o un Roblox. Como quieras. Y así los dos ya pueden pasar tranquilos a la otra entrada. Y bueno, llegan después discuten de por qué lo hay. Pero él no va a decir nada. Dejando acá ahora, ¿qué hay de los villanos? ¿Qué hay de Us? Bueno, Us iba de todos lados. Convertiendo a todos en las inteligencias oficiales y también jugadores en Furby. Y de Mónica hizo lo que Rubios no pudo hacer. Es reclutar todos los jugadores sobrevivientes. Así que ella recluta el caballo. Después va a reclutar la cabra y los demás. Y mientras con las órdenes de Us. El gato verde y más que el cometido en Furby. Se van a liberar en la fortaleza de los antivirus. A un virus re malicioso, re infectoso, re maligno. Que es de Mónica. Barbie y Tromas, no. Es Fatasmatic. Lo van a liberar a cambio de que capture vivo al jugador Rubio. Pero él acepta más porque también dijo que haga lo que le plazca a Tromas. Que él aparentemente lo había encerrado a Fatasmatic. Y Fatasmatic acepta y se libera. Como ordeno. I am happy. La chica es un video que queda esperando. Y justo aparece Fatasmatico y logra entrar fácilmente. Lo cual ella también va a seguirlo. Pero pasa algo. Y bueno, los pibes tratan de activar la forja. Para así hacerse una espada nueva. Y siguiendo los pasos Rubio. Pero aparece Zombiella de la nada. Y dice a Rubio que no quiere estar separada de él. Y que quiere estar junto con él. Y le dice que lo ama. Y se da un beso. Pero no te relajes Rubio. Nuestra amiga. Es Fantasmatico. Y te ha apuñalado. Y Us también sintió lo mismo ahora. Y también se muere. Ah y Us ya había llegado al mundo del metal. Pero los pibes ya se han escapado. Y bueno ya Fatasmatico vuelve a su forma. Y va a buscar la troll más. Us queda totalmente tirado. Pero al toque se levanta. Y parece como que tiene un sistema de defensa dentro suyo. Y se activa en modo de simbionte. Y le rodea todo el rostro. Volviendo una masa negra. Y se transforma en. Broly. Busco una nueva forma. La de Broly. Con una espada nueva. Ya se va a enfrentar a los pibes estos. Mientras un grupo de resistencia. Comandado por Demónica. La Afroamericana. Bane. Harley Quinn. Minecraft. La cabra. El caballo. Este. Esta. No sé que más. Ah y también está el profesor Brazos. Dice que hay una nueva entrada. Un turno secreto. Y bueno van a hacer su lugar. Los pibes a enfrentar a todos los furies que andaban por ahí. Pero uno a uno van cayendo todos. Rubio está muerto en el suelo. Y Tromas escapa. Pero el fantasmático lo persigue. Se transforma en el capitán. De garras. Y estrangula a Tromas. Y también tiene a Rubio en sus manos. Aparece Sakura. Y le corta una pata al fantasmático. Zombelela. Y Tromas se lleva a Rubio. Y Sakura se va a enfrentar a fantasmático. Zombelela. Y a Tromas. Que bueno. Aparentemente Tromas. Tenía la oportunidad. De poder de. Revivir a la gente. Y dar ese signo más. Para revivirlo. Pero. El fantasmático lo golpea. Como Us. Ha revivido. Gracias al simbionte. También. Revivir a Rubio. De la nada. Ah. Y vomita delante de Fantasmático. Y bueno. Tromas ya activa la lava. Para forjar la nueva espada. Y. Y adelante de Rubio. Se apareció Sakura. Pero Tromas dice que esa no es. Y bueno. Se enfrenta a Rubio. Con un fantasmático. Convertido en Sakura. Pero también. Fantasmático. Se transforma en Slender. Fantasmático. O también se convierte en Zombele. Y quiere atraparlo. Pero aparece Tromas. Dice que puede matarlo tranquilo. Aunque el quiere hacerlo. Pero va a dejar que lo. Que lo mate. Un video de segundo. Pero Fantasmático. Se rehúsa. Y quiere matar la ola Tromas. Toma dice Sakura. Que aparezca alguna vez. Y bueno. Le tira una flecha. A las dos pilares. Que sostenía ese puente. Y bueno. Se cae Fantasmático. Igual que Carnage o el Temil. Fantasmático. Se convierte. En su amigo de Rubio. Y diciéndole que no lo dejen muerir. Pero no le hace caso. Y Fantasmático se muere. Bueno. Rubio le agradece a Tromas. Y dicen que ya. Tienen que forjar una espada. Y lo hace. Así su espada vieja. Ya había quedado antes. Se derritió. Y ahora va a hacerse una nueva. Mientras cada golpe que daba. Sumbaba un punto. No sé por qué. Y bueno. Ya su espada se ha armado por completo. Pedro le agarra a Tromas. Aumentando su poder. Y así ya enfrentarse con Rubio. Si quiere matarlo una vez. Le empuja a las dos pibas. Y ahora si quiere acaba con él. Pero Sakura le tira una flecha en la máscara. Y se le rompe en una parte. A ese impacto. Luego le caerse a la lava. Rubio le dice a Tromas. Que le dé su mano. Pero Tromas se niega. Y dice que no. Te odio demasiado. Y cual es ley. Se hunde a sí mismo en la lava. Y muriéndose. Las cazadoras sagradas. Han sido vengadas. De las que de que hay. Ya. Sin obstáculos en el camino. Rubio le agarra la espada. Y aumenta su poder. Y va a seguirse a enfrentarse. Con los de una vez por todas. Bueno. Mientras todo todo el mundo desconocido. En Demónica. Los demás están un poco perdidos. Pero llega Barbie. El otro mutante. Y los salva a todos. Pero al parecer. El peor enemigo de todos. Broly. Broly con el gato. Y Magie. Demónica le dice a los otros. Que se marchen. Ya que ella se va a encargar de él. Es un truco de magia. Y se convierte en una especie de duende verde. Y se va a enfrentar a Broly. Y así termina el capítulo 11. Esperando ya. Esperando ya el capítulo 12. Que es el final. La duende verde se pelea con Us. Pero como había anticipado el gato verde. El poder de la duende solo dudaba a escasos segundos. Y pasa eso. Pierde los poderes. Pero esos segundos era más que suficiente. Para que aparezcan los protagonistas. Y entre ellos y los villanos. Entre todos juntos. Se pelean con Us. Nada puede salir mal. Que le dije. A pesar de que Rubio se haya sido cristalizado. De alguna manera. Se vuelve a liberar. Y ya con la espada oculta. Se pelea con Us. Y ya comienza ahora su plan. Queda con el amuleto ese. Que tenía la chica zombie. Ya lo enciende. Y ahora ya. Rubio se transforma en su versión femenina. Así ya no tiene defectos. Cuando mate a Us. Y le encaja la espada. Y bueno. El villano se desaparece. Y todos los furby ya vuelven a ser los jugadores. Y NPCs que nunca conocimos. Ni conoceremos. Y todos están re felices y re contentos. Agradeciendo a Rubio. Y todos sus amigos. Re felices y re contentos. De que haya ganado. Y Rubio está re feliz y re contentos. Májese re feliz y re contentos. Ah si. En medio se dan un beso sacuda. Y Rubio de versión femenina. Femenina. Pero no pasa nada. Después ya vuelve a su forma masculina. Y todo normal. Ah. El amuleto ese. Se ha quedado sin energía. Se ha convertido en polo. Capaz sufrió el efecto de Thanos. Bueno. Parece que ya se ha desconectado. Y todos están re felices y re contentos. Rubio sigue siendo Rubio. Son vida sigue disfrazada. Májese actúa mal. Y Sakura se pregunta sobre Tormas. Pero eso no le interesa a nadie. Ah. Y también sobre el tipo este. Encapuchado. Que sabemos que es el profesor Braza. Que es el. Que es el creador de los cascos. Habla bien idiota. Habla bien o te mato. De realidad virtual. Y todavía no ha descubierto el misterio. Bueno. Eso es capaz de guardar para hacer una temporada. El profesor Braza. Se prepara para un nuevo experimento. La fase 2. Que probablemente sea el multiverso virtual hit. Bueno gente. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya entretenido. Te haya gustado. Y bueno. Si te entretuvo un poco. Puedes darle un me gusta. Compartir su grito. Y bueno. Como se dio cuenta. Esto es una resubida. Porque. El video original. Youtube y la empresa. Que no puedo decir el nombre. Me ha bloqueado el video a nivel mundial. Así que por eso. Los trucos de colores. Y achicando pantallas. Y todo eso. Para mí para que sea un poco diferente. Para que. No sé. No me lo aborre muy rápido. Que algún momento me lo aborre. Pero bueno. Lo voy a seguir subiendo. Cuantas veces pueda. Estoy jugando un poquito. ¿No? Yo que hay gente. A esperar. La review de la temporada 2. Y bueno. Eso es todo. Yo soy el último. Y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Nona mb3 yo no Nona mb3 yo no Nona mb3 yo no